Caos vehicular se genera en el municipio de Minatitlán, Veracruz, por el bloqueo de vialidades que han mantenido por cuatro días vecinos de la colonia Oaxaqueña, Buenavista, Infonavit, México e Insurgentes, sobre el boulevard Institutos Tecnológicos de Minatitlán, en dos tramos simultáneos, a la altura de la colonia Infonavit Paquital y el otro inmediato a la colonia La Bomba. Bueno, de por sí las calles en la ciudad de Minatitlán están un poquito difíciles de transitar y ahorita con estos bloqueos es un caos, es un caos en las horas picos, es difícil darle servicio a la gente de esas colonias, a las colonias todas que se ven afectadas, salir para la ciudad de Coatzacoalcos es muy difícil y la verdad que sí nos pega y nos pega fuerte. Inconformidad ha ocasionado también entre automovilistas y ciudadanía en general que utiliza esta arteria de comunicación para dirigirse a sus centros de trabajo. Bueno, yo pienso que no está bien que hagan esto porque nosotros perdemos mucho tiempo al no poder salir aquí. Yo que viajo todos los días a Coatzaco, la verdad esto es una pérdida de tiempo y realmente pienso que debe de haber otro tipo de soluciones. Si lo que pelean es la obra inconclusa, bueno, con que limpien y uno puede pasar, ha estado libremente pasando así para que terminen la obra, yo pienso que puede haber otras soluciones en las que la mayoría de los ciudadanos no estemos siendo afectados porque uno realmente lo único que quiere es trabajar y estar aprovechando el tiempo, vaya, porque hasta ahorita irme a dar la vuelta hasta allá me va a implicar casi una hora. Pues mire usted, la única afectación que tenemos nosotros los vecinos es que no podemos salir, los que vivimos aquí en la México. De ahí para allá lo que están haciendo está perfecto, estamos con ustedes. Nada más que desgraciadamente los que trabajamos, como servidor que tiene que llevar mercancito, no puedo salir por ningún lado. En la mañana salí hasta cerca de, no sé, donde está la 10, por ahí salimos en la mañana. Y ahorita vengo a traerme el casino, no puedo pasar. Yo tengo un negocio de revistas ahí en la UB. Entonces yo nomás le digo que nos den permiso a los que estamos en la colonia, a los que somos vecinos. Por su parte, habitantes que mantienen cerrados estos puntos estratégicos de la ciudad reconocieron las afectaciones que causan a la ciudadanía en general. Sí, la verdad, sí, 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 lo tenemos que reconocer, ¿no? Y pues como ciudadano creo que yo también me pondría así, ¿no? En molesta, pero lo entendería, porque en su momento siento que esto no nada más es cosa de ni mía, ni de las personas que estamos aquí, sino que es para todo el bien y el bienestar de todo Minatitlán, de toda la ciudadanía de aquí, de nuestra ciudad. Y es para un beneficio porque este es nuestro boulevard, nuestra entrada principal a Minatitlán, o sea, es la imagen de nuestra ciudad. Aunque taxistas se ven afectados con este bloqueo, algunos apoyan el movimiento, ya que aseguran que es necesario presionar a las autoridades para que se reinicie esta obra y dé mantenimiento a otras más que se encuentran en mal estado en Minatitlán. Nosotros ahora sí, pues apoyamos a este paro por el beneficio de todo, tanto unidades, que tenemos unidades nuevas, las calles están muy deterioradas y ahora sí es un acerto que lo que están haciendo los vecinos de la colonia La Bomba. Por el momento se ven afectados, ¿no?, porque tienen que dar más vueltas. Así es, pero pues beneficio, te vuelvo a repetir, para todo, para taxis, para urbaneros, porque cuando esté todo listo, pues va a ser más rápido, ¿no? Eso es lo que nosotros también apoyamos, ¿no?, la causa de la inconformidad de los vecinos. Para TBS Noticias, tvsureste.com